Seguidores de Natifarándula, bienvenidos una vez más a tu canal de entretenimiento. Adiós a la reina Isabel, ¿quién será el nuevo rey de Inglaterra? Pues acá te lo contamos, quédate hasta el final. Luego del felicimiento de una de las monarcas más nojevas de la historia, la duda está sobre quién será quien ocupe su lugar en el trono británico. En febrero de este año, la reina Isabel, quien hasta hoy fue monarca del Reino Unido, cumplió 70 años en el trono, con su muerte, ¿quién quedaría en su lugar? Y la pregunta que se hacen muchos, sobre todo pensando en la popularidad o más bien poca popularidad que tiene su hijo él hasta hoy, príncipe Carlos, quien a partir de ahora será conocido como el rey Carlos III. Tras la muerte de Isabel II, le sucederá a su primogénito Carlos, príncipe de Gales, y primero en la línea de sucesión, contrario a lo que muchos creen, el hijo de la reina nunca fue desheredado y tampoco estuvo previsto de que lo hiciera. Además, según manifestó la reina en múltiples mensajes, se espera que Camila, esposa de Carlos y duquesa de Cornuales, sea designada como reina consorte. Cuando Carlos ascienda al trono, quien será investido como príncipe de Gales será el príncipe William, quien pasará al primer puesto en la línea de sucesión. Desde entonces, además, los hijos del príncipe Harry, Archie y Lilibet pasarán a ser príncipe y princesa, respectivamente por ser nietos de la monarca del Reino Unido. Para muchos británicos, con el adiós de la reina Isabel sacaba la era del respeto del heredero al trono a divorciada después de un escándalo mundial, pero más grave que eso, nunca parece haber sido feliz como hijo de la monarca. Unos minutos después de que se hiciera pública, la muerte de su madre hizo su primer pronunciamiento como rey. La muerte de mi querida madre es un momento de gran tristeza para mí y los miembros de mi familia, escribió, y el nuevo rey será conocido oficialmente como rey Carlos III. Pobre Carlos fue la frase que más se oyó en la biografía Sally Bell a lo largo de los cerca de 300 testimonios que recompiló para escribir la más completa biografía del hijo mayor de Isabel II. No había cumplido 10 años cuando su madre anunció en 1958 que lo nombraba como tal y ello significó una vergüenza para él, en momentos en que luchaba para ser un niño normal. Desde su nacimiento el 14 de noviembre de 1948, el príncipe siempre ha lidiado con las altas expectativas sobre él y una escultrúnio inmisericorde sobre todos sus pasos. Él mismo se ha quejado de lo sombría que fue su juventud y su primer gran escollo estuvo personificado en su padre, el príncipe Felipe Duque de Edimbuco. De energética personalidad, atlético, audaz, irreverente, brusco y de formación espartana, el marido de la reina esperaba que su hijo fuera como él. Cuando en realidad era tímido y muy sensible, lloraba fácilmente cuando lo regañaban y menospreciaba porque era amanerado y mal deportista, cuentan sus amigos. Isabel subió el trono en 1952 y desde entonces estuvo menos tiempo para él y su hermana Ana, que quedaron bajo total control de Felipe. Cuando estaba con ellos, la reina no era dada a los abrazos y carizas maternales, algo que también le ha reprochado Carlos, para quien ella era su mamá, desapegada antes que indiferente. El príncipe de Gales fue el primer heredero británico en educarse fuera al palacio y esa fue su siguiente fuente de pesares. En Chim School, sus compañeros lo llamaban el gordito y se burlaban de sus orejas grandes mientras que dos profesores le pegaban, recuerda a Bella Smith en su obra. Felipe decidió que siguiera sus estudios en Gordon School, el internado donde él se había educado, una sentencia a presión, juzga hoy por hoy al príncipe. Allí sus padecimientos fueron más crudos, pues el plantel buscaba liberar a los hijos de los poderosos de la carga del privilegio con una educación ruda. En un país gélido como Escocia, los alumnos eran obligados a usar pantalones cortos todo el año y bañarse con agua helada luego de trotar antes del desayuno. El acoso era prácticamente institucionalizado. Era por otro lado un alumno de desarrollo, lento, según su propia madre y solo le iba bien en música, dibujo y teatro, así que una de las pocas cosas buenas de esa época fue descubrir que sentía bien en el escenario. En 1961, pero una vez Felipe soltó una carcajada en plena función de un drama en el que actuaba, porque su papel le recordó a un cómico a la televisión, fue una apuñalada para su hijo quien lo adoraba y vivía obsesionado con complacerlo a él y a los demás. El príncipe no se pudo casar con ella porque no era virgen ni de tanta alcurnia cuando venía de una familia con viejas conexiones en la realidad y la nobleza. Bien conocida en la historia del frasco que fue La Unión, pero la biografía de Bedell Smith se suma a la tendencia de destapar la otra cara en la moneda. Si bien Carlos fue el arquitecto de la desgracia, al humillar a su esposa mostrándole que según amaba a Camila, casada ya con Andréi Parker, el libro sostiene que en el principio él pensó que se enamoraría de ella y que hizo todo para que las cosas funcionaran. El caso es que el horrible matrimonio y final divorcio de la fallecida Diana marcó un periodo muy triste para Carlos. Duró 14 años en psicoterapia en el que no contó con el hombro de su madre para llorar, argumentan sus amigos. La compleja psicología de Diana se reveló antes de la boda, pero el libro defiende a Carlos recordando que no rompió el compromiso para protegerla. Si el heredero al trono de Inglaterra la repudiaba, ¿quién más podría quererla? Además, él se apresuró a casarse en vista del acoso al que lo tenía sometido su padre Felipe al respecto. Y la mala imagen de su vida con la venerada Diana ha dado al traste con su popularidad y acentuado su búsqueda obsesiva de rebelancia, lo cual lo ha llevado a ser una activista de causas políticas como el cambio climático. Esto le ha merecido el mote de entrometido. Con la muerte de la reina Isabel, esa espera terminó. Pocos le apuestan a que lo haga mejor que ella. ¿Tú qué opinas? ¿Pensás que de pronto ya otorgándole la corona a la reina Isabel II, el príncipe Carlos III podría cambiar su actitud y ser una persona más noble? Suscríbete ahora mismo a mi canal si aún no lo has hecho. Toca la campanita y YouTube te notificará a mis nuevos videos para que no te pierdas ningún chisme en la farándula colombiana. Dale like y comparte.